Te han pedido una prueba de resonancia magnética y hoy te la vas a hacer. En un rato os avisará un técnico de rayos muy simpático para pasar a hacer la prueba. La resonancia no utiliza radiación, funciona con un imán gigante, así que cualquier cosa metálica, móviles o tarjeta de crédito se tiene que quedar fuera. Si el niño llevara cualquier dispositivo implantado en el cuerpo, díganoslo antes de entrar. Para hacértela tienes que tumbarte en una camilla y te colocaremos las cámaras. La camilla entra dentro de un túnel y escucharás mucho ruido, como si fuera una discoteca. Es un poco más larga que las otras, dura una media hora y es importante que te quedes muy quieto mientras te la hacen, como en el juego de las estatuas. Mientras estás dentro llevarás unos auriculares por los que podrás escuchar música y también las instrucciones que te daremos. Desde aquí te vemos y te hablamos. En algunos casos, para diagnosticar mejor, será necesario poner contraste a través de una vena. Nuestras enfermeras son expertas en coger vías a niños, lo hacen rápido y casi no duele nada. Es un rollo, pero hay que ser valiente. En principio no hará falta ninguna preparación especial. Os aconsejamos ver nuestra agenda formativa para más detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!